Y la pregunta es la siguiente, Roberto. ¿Cuál es el primer número que aparece en el tango cambalache? El mundo pues será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Y era correcta. Se abre la puerta. Dale, 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 dale. Muy bien. Este miércoles pegadito subrayado, no te pierdas. Escape perfecto de famoso. No, no, mire la sacada que da. La cámara no la puede seguir, ¿eh? Buscate el Xbox después, Carla. Ya al fondo, al lado del auto y salís. Para mí se tiene que estirarse. Vuelve a agarrar pelotas, que está cumpliendo el desafío. Dale, que tenés tiempo, dale. Bien, bravo, Carla, dale. Ahí agarró las de básquet. A ver a cuánto quilaje puede llegar. Va a intentar seguir cumpliendo un poco del desafío. Bien, Carlita. Apurate, Débora. Le vamos, Jorjito. Derecho a la balanza para cumplir el desafío. ¡Ay, el escape que se acaba de pasar! Ojo que ladra. Guarda. ¡Oh! Este miércoles nos visitan Ana Prada y Leo Pachela, Danilo Tegaldo y Martín Duarte. Escape perfecto, acá, en el 10. El canal uruguayo.